Oiga, aplíquese con los maestros de Durango Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todo lo miran, todo lo tallan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todo lo miran, todo lo tallan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todo lo miran, todo lo tallan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todo lo miran, todo lo tallan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí No se preocupen, todo lo paga a mi, es el trago que yo traigo aquí No se preocupen, todo lo paga a mi, es el trago que yo traigo aquí No se preocupen, todo lo paga a mi